muy buena gente de ser bienvenido yo estamos aquí no más de game sin impact y vamos a hablar del eco del narrador que es donde vamos a participar para obtener el vestuario de bárbaro yo sé que a nadie le gusta bárbaro pero a mí sí me interesa el personaje no lo dan gratis pues a mí yo te le mira los dientes y regalas qué bueno chicos vamos a hablar un poquito de la guía del evento y vámonos para allá de todos modos chicos agradezcan a las personas que hacen días que se la suben a mi hoyo y después gracias a ellos obtenemos información nosotros los de habla hispana antes que nadie puesto lo ponen en español me gustaría pues obviamente saber un poco de chino para tenerlo un poquito antes pero bueno es lo que hay así que chicos si les gusta pues el plan ya pues agradezcan entren al poro de mi joyo ahí se enteran de todo y pues bueno vamos a de una vez a hablar de esto vale vamos muy bien gente pues ya estamos aquí en la página y eco cuentos de coales y ya lo vimos hace un momento básicamente es lo mismo solamente que aquí aparece en inglés vale aquí nos hablan de que obviamente bienvenidos viajeros tomen este que lo tenemos un vistazo al empleado siempre detalle la forma de jugar ecos cuentos de eco vale aquí básicamente y por tiempo limitado los eventos de rewan que básicamente casi todos se van a ir por esto por el skin de bárbara y para obtenerla vamos a necesitar los ecos concha vale durante el evento podemos colectar eco concha está dentro de isla para tener varias recompensas vale esto me imagino que de ser lo harán por la isla ha tirado o yo que sé más o menos lo que yo entendido para poder entrar pues ya sabemos dos pide nivel 21 debemos colectar una cantidad preciosa de tesoros para poder sacar el outfit de barba necesitamos 24 ecos aproximadamente o sea 24 de estas conchitas y con lo cual aquí nos va diciendo que cuando vayamos consiguiendo tantas conchitas pues obviamente no están recompensas con 4 nos darán a protos con 8 nos dan 60 pronto con 12 nos dan 10 60 pronto con 24 que básicamente es el doble aquí se les fue la barda y pues nos darán 60 pronto y el skin de bárbara nueva llamémosle skin así que si se le llama o traje no sé cómo le llamarán y pues básicamente los últimos 228 ya si los quieren sacar la isla no estará accesible obviamente después del evento de la versión porque 6 no podrás conectar eco de concha y abrir tesoros perdón abre tres oros y y recoge las recompensas de la isla mientras tenga la oportunidad de explora todo lo que pueda hacer para él aquí nos dice pues básicamente que el skin o ropita de bárbara de verano pues obviamente no será después del evento de la 1.6 y pues será estará a un costo de mil 680 protógeno digo pero tema este está el génesis lo cual es más o menos estamos hablando de 700 pesos mexicanos o si usted no ha usado sus cristales génesis con las promociones pues básicamente son 300 para obtener la esquina que bueno chicos este eje con details con intentes que básicamente ya dije el nombre antes pero se me olvida siempre el nombre así como chicos yo lo dejo aquí espero les haya servido esta pequeña guía de cómo en cuanto a dónde conseguir las conchas pues obviamente de un vídeo sobre eso sí interesante si no creo que todos lo sabrán el 24 con chip para poder tener estas conchitas de aquí para poder obtener la skin de bárbara muchísima suerte gracias por ver este vídeo yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima de lo que van a ganar de recompensas y lo que hacer para conseguir y me despido no sean decirles muchas ganas vemos hasta la próxima no dejen que nadie les diga un momento bye y 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